El Complejo Acuático de la Ciudad de la Deportiva del Inder de la Ciudad, entregado al día anterior por la Administración Municipal en cabeza del alcalde Ritter López, fue calificado de bueno para la natación en Palmira por parte de Andrea Morales. Ya que tenemos un buen escenario para entrenar y poder dar buenos resultados en las competencias, esto permite incitar el deporte en Palmira, en especial la natación, y los deportes de complejo acuático. Y más que quedó muy bien instalado al anterior complejo que teníamos. La nadadora del estilo libre en las pruebas de fondo en las distancias de 800 y 1500 metros, agregó que el contar para las prácticas y competencias con una piscina olímpica federada, les permite acostumbrarse a un ritmo de nado más rápido y fuerte. Ya que en una piscina 25 las vueltas te quitaban la distancia, si en cambio en una piscina de 50 te acostumbras más a la distancia. La nadadora palmirana, integrante de la selección de natación del Valle del Cauca, y ubicada entre las 10 mejores de Colombia, también explicó que practicar en una piscina olímpica le posibilita coger más fondo.